Lo primero que nos gustaría saber es cuáles identificas como las características más relevantes de la participación política de las mujeres bolivianas. En principio mostrar cómo las mujeres a partir de la conquista de la democracia reivindican y politizan el tema de su ausencia de las asambleas políticas. Es decir, hacen público y cuestionan de la democracia la falta de representatividad de las asambleas representativas políticas. Es decir, ponen en tensión a la democracia en tanto y en cuanto las mujeres no están representadas en la misma proporción que los varones. Entonces alguien está con de más y alguien está con de menos. Es decir, aquí hay un déficit que de todos modos sirve para que la propia sociedad civil recupere también esta noción de déficit de representación de las mujeres en las organizaciones sociales, en las instituciones sociales, en las universidades, en los sindicatos. Creo que el aporte es haber mostrado la necesidad de remontar las brechas de subrepresentación de las mujeres en los espacios de pueblo. Es decir, no es posible profundizar una democracia ni legitimarla si es que las mujeres no están presentes en su centro. Y digo mujeres no en términos esencialistas, sino mujeres con diversas caras, diversas identidades, diversas trayectorias. Es decir, mujeres que puedan llevar al ámbito político sus voces, sus miradas, sus formas diferentes de ver y de leer la realidad, llevar sus experiencias, llevar sus necesidades también al ámbito público. Es decir, democratizar el espacio público con presencias diversas. Eso es lo que creo que ese es un tema que marca la lucha de las mujeres en estos 30 años de democracia desde que se la recupera en 1980. Y una vez que hemos llegado a este punto, ¿cómo crees tú que están ejerciendo su participación las mujeres que ocupan cargos en el Estado? Claro, lo que pasa es que si la cuota abrió la brecha y abrió el escenario de debate sobre los déficits de las mujeres en los espacios de decisión, la paridad intenta de una buena vez por todas nivelar y hacer equilibrio. Pero de todos modos, a pesar de que la paridad en este momento está constitucionalizada, las asambleas siguen con déficit de representación femenina. Entonces, esos déficits cuantitativos hacen o impiden más bien que esas mujeres puedan desplegar toda su potencialidad en las asambleas. No es lo mismo ser mayoría que ser una minoría en las asambleas. Es decir, convertirse en una masa crítica supone convertirse en un número contundente que pueda disputarle sentidos, nuevos sentidos a los espacios de decisión. Entonces, claro, las mujeres se mueven todavía como minorías. Entonces, estas asambleas no logran acogerlas del todo porque pesan hábitos, pesan prejuicios, pesan prácticas, pesan estereotipos que impiden que las mujeres puedan llevar adelante un ejercicio de poder en las mismas condiciones que los varones. Entonces, hay barreras todavía internas en la representación al despliegue político de las mujeres. Sus agendas, sus demandas y necesidades no son oídas con la misma contundencia que otros temas. Entonces, todavía tenemos una batalla. No es solamente haber ganado los espacios de decisión o aumentado de alguna manera la presencia de las mujeres, sino que estos espacios también tienen que ser escenarios de transformación. Tienen que ser escenarios donde se revolucionen también un conjunto de prácticas y visiones y valores que impiden que las mujeres desplieguen, como te decía, su propia potencialidad. De todos modos, creo que las mujeres están haciendo la diferencia. Están haciendo la diferencia y el resultado y producto de eso son la agenda de reformas legislativas que han ingresado. Las mujeres contamos con un conjunto de leyes, como la última, que es la reforma integral de la violencia para garantir una vida sin violencia a las mujeres. Entonces, sin la presencia de las mujeres es muy probable que esta agenda no se hubiera podido plasmar en la normativa jurídica. Entonces, nos faltan romper barreras internas, nos falta, al mismo tiempo, nos falta lograr entre las mujeres tipos de alianzas más circunstanciales, más contextuales, que permitan apuntar a desmontar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Pero no solamente. Además, poder mirar en esas relaciones de opresión entre hombres y mujeres otras opresiones que se tejen en la vida de las mujeres. Cómo hacemos agendas, no para toda la vida, sino cómo hacemos agendas que en un momento determinado nos nuclean a todas las mujeres. Y después, esas mismas mujeres tendrán sus propias agendas, sus propias visiones, sus propios énfasis, pero tienen que llegar momentos en que podamos conjuncionar las miradas de las mujeres para poder ser actores políticos contundentes. Porque si vamos al escenario político fragmentadas y divididas, es probable que no podamos llegar con contundencia ni arrancarle con contundencia a un conjunto de demandas que estamos planteando. Pero, de todos modos, creo que esta es una etapa de muchos cambios simbólicos. Mujeres indígenas en el poder es un avance importantísimo. Cambiamos imaginarios de la gente, cuestionamos los lugares tradicionales de las mujeres indígenas. Creo que nos permite mirar la democracia de otro modo. Justamente, la otra pregunta, Iba, lo que estás diciendo ahorita, aquí en tu texto, pones que es necesario que las mujeres implanten estilos nuevos, nuevas formas de hacer política dentro de la Asamblea, dentro del Estado, puntualizando. ¿Cómo se haría esto? ¿Qué podría caracterizar un nuevo escenario para la política planteado por las mujeres? Desde las mujeres. Bueno, me imagino, claro, ahí tenemos, corremos un riesgo de caer en el esencialismo de que las mujeres son buenas y los hombres son malos. De que las mujeres han nacido para hacer la política mejor que los varones. Pero, de todos modos, creo que hay un déficit de representación, un déficit en la política que tiene que ver con formas clientelares, que tiene que ver con formas de falta de transparencia, etc. No, o sea, la política, digamos que no está dando lo mejor de sí ni la democracia. Claro, frente a eso, las mujeres, no por ser mujeres, sino por su misma cualidad ciudadana, deberían empezar a repensar la política. Y, entonces, una apuesta y un desafío es a que esas mujeres nuevas que están entrando al poder desde otros lugares de la sociedad puedan imprimirle otras costumbres, otras prácticas, remontar estas rémoras de la democracia y de la política. Entonces, esa es una apuesta a las mujeres, porque son mujeres que están viniendo de los márgenes. Entonces, no están habituadas probablemente a estas formas de hacer política. Entonces, pero no por ser mujeres, sino porque de repente vienen con algo más de oxígeno, con experiencias que las pueden habilitar a cuestionar eso. Pero, además, porque esas mujeres, al venir de espacios privados donde las relaciones tienen que ver con otros valores, puedan llevar esos valores a la política. Entonces, la competencia, que es muy masculina, no quiere decir que no haya competencia entre mujeres, pero está institucionalizada como un rasgo varonil, por ejemplo. La competencia, los rasgos de agresividad, de intolerancia, no quiere decir que no haya entre las mujeres, entre las mujeres, pero, de todos modos, esos rasgos, las mujeres estarían retadas a cuestionar. Para eso queremos que las mujeres estén en política. No solamente para ampliar la agenda política con demandas que les duelen, con el malestar que tienen por ser parte de relaciones de poder patriarcal, sino además porque vienen mirando otras cosas, y entonces es probable que esas sus presencias puedan traducirse en cambio de prácticas. A eso apostaríamos. Bueno, y ya para concluir, los retos, algunas preguntas o pautas hacia el futuro. Retos. Los partidos políticos tienen que convertirse en escenarios de liberación, tienen que convertirse en lugares donde las mujeres, los hombres, y todas las identidades que participan en estos espacios puedan discutir distintos temas. Es decir, el tema de género, particularmente vinculado a otras opresiones étnicas de clase también, debería convertirse en la agenda de los partidos. Es decir, los partidos tienen que democratizarse, ampliar sus agendas, escuchar otras voces, hacer práctica de otras prácticas para llevarlas al escenario estatal. Y creo que ese es un desafío y un reto de las mujeres. Es decir, que los partidos puedan pluralizar su mirada, reproducir otro tipo de necesidades. Por un lado eso, y como un reto que la sociedad civil no abandone a las mujeres en el poder. O sea, que las organizaciones y el movimiento feminista de mujeres y todas las organizaciones de mujeres puedan acompañar la presencia de las mujeres en el poder. Porque de todos modos, esas mujeres en el poder están representándonos de alguna manera. Entonces, si queremos que nuestras demandas puedan llegar a ellas, tenemos que estrechar vínculos, tenemos que articular un sujeto colectivo que pueda enfrentar los rezagos patriarcales y coloniales de la sociedad. Y creo que por el lado de este encuentro vamos a lograr ese desafío. Gracias. 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 Gracias.